y llegaron los gran saludos de gran tatín oye tatín estamos listos para los saludos pero antes tengo lo mío feliz cumpleaños a lola sola de caemito 89 años felicidades lola sola feliz cumpleaños y nirka y esteban de massachusetts yo no dejé que lo leyera tuvo que más a mí también fue medio más caído ahí bueno cuando usted diga vámonos también feliz cumpleaños mi amigo hago fin dio jovo encho y yolanda margarita laureano y ande jesús de boston de boston también carmen y facundo de calle y jon el fantasma que se degureta de guirre sal yurí gonzález de los quillos de sus abuelitos cumple 10 añitos cambia papá gabriela camila isabelita paola y cheilita del barrio las féminas de las piedras buster medianas quien vasque y si de siete añitos de junco luces y mili familia álvarez de trujillo alto ya haricatiana porque siempre dejeje era no llame a esta hora contrataciones de tatín sí sí contrataciones sí no llame a esta hora más